La pandemia y la construcción de memoria, trabajo presentado por el Museo de la Ciencia y el Juego de la Universidad Nacional de Colombia. El virus está llegando ya que de China viene un mercado cargado de ellos. Recuerden, Wuhan, final de diciembre del 2019, primero de enero del 2020, cerrado un mercado que se cree en la fuente de esta cosa desconocida. Finalmente, el 11 de marzo del 2020, la OMS declara oficialmente la pandemia causada por el nuevo coronavirus. Y obvio, nos va a llegar con sus alertas amarillas, el autocuidado, la bioseguridad, la tensión, la incredulidad, el no saber qué va a pasar. Dice la alcaldesa en el momento en que declara la alerta amarilla, el pánico no nos va a cuidar, el autocuidado sí nos va a ayudar. De lavarnos las manos depende de reducir un 50% el contagio, de reducir el contacto y de reportar oportunamente los síntomas que podamos tener. Depende de que no colapse el sistema de salud. Y llega el confinamiento con toda su infografía del momento, con el fin de que el virus no cause estragos en el sistema hospitalario, sino el pico se ve lo más lejos posible. Y se vuelve famoso el tapabocas y las representaciones del coronavirus y la insistencia de cuidar a los adultos mayores. Con el confinamiento, los espacios públicos están vacíos. Disminuye el sonido. El aire está menos contaminado. De tal manera que se puede ver el nevado del Tolima, que está a unos 300 kilómetros de Bogotá. Y la fauna vecina a las ciudades las explora tímidamente, como se puede ver en la imagen. Sin embargo, nosotros, que estamos confinados, no podemos hacer lo que está en la imagen. Una visita a un museo. Ahora los museos están completamente vacíos. Y no importa qué tan famoso sea el museo. Arriba parece una rock star. Abajo, la soledad de la Mona Lisa en su altar. Y también la soledad de las aulas escolares, que obliga a replantear los cursos presenciales, como el nuestro, el Contexto Museo, que inicia sesiones el 3 de marzo y llega hasta el 17 de marzo, cuando se va a declarar el simulacro de la cuarentena en Bogotá. Nos toca entonces modificar todo. Aprender qué es su educación remota, qué es eso de telepresencial, qué es eso de virtual, cómo manejar el Zoom y plataformas similares. Ya no podemos visitar presencialmente los museos. Toca mirar qué hacemos por internet. Y el curso museo se ve asignado por la pandemia y la protesta. Ustedes ven cómo del 20, el primer semestre está entre barras verdes, el segundo entre barras amarillas, el tercero entre barrias rojas y va a ser modificado el tercero por la protesta y termina en la barra esta azul ya a principios de septiembre. Los trabajos del curso museos durante la pandemia ya son completamente modificados. Si mi casa fuera un museo, sería un museo de mi sala, el museo de historia natural, el confinamiento y el modelo de Sheldon Anis. Son trabajos en donde los estudiantes abordan el rol del curador de exposiciones. Y en el segundo semestre encontramos un museo virtual que vale la pena visitar el Museo Tesseract. Y se siguen con los trabajos anteriores. Pero se logra hacer todo las sesiones de diseño en exposición sobre yo y la pandemia. Y en el tercer semestre, es decir, el primer semestre de este año, no es posible hacer por la protesta. No es posible hacer el diseño de exposición completo. Esperamos que este semestre podamos trabajar la pandemia post-confinamiento. Algo para reflexionar. ¿Cómo son los procesos de construcción de memoria que necesariamente están ligados a la cuestión de la pandemia y el problema del patrimonio, en especial del patrimonio inmaterial? Pues una rápida mirada al pasado nos da esto. Registros fotográficos, libros, narraciones, historietas, entrevistas, testimonios, exposición de museos. Todas estas fotografías de la Primera Guerra Mundial están en el repositorio del Museo de la Guerra en Londres. Y esto nos da unos indicios de lo que tenemos que hacer y de lo que usted está haciendo por medio de diferentes actores en esta época pandémica. Tenemos también la peste de Albert Camila, literatura presente en todos estos líos. El de Cameron, de la época de la peste bubónica. Y el uniforme de los médicos que suponían los defendían de las mías más esas emanaciones de la materia en podredumbre que enfermaban los cuerpos. La gripe española nos va a dejar como herencia el tapabocas. Vemos que el Washington Times de 1918 habla de esto. Y esto es lo que vamos a recibir 100 años después, como algo que nos va a permitir defendernos del contagio en gran medida. Tenemos el Hospital de Emergencia de Kansas, donde realmente se origina la gripe española se origina la gripe española y una serie de reflexiones sobre la gripe española, escrita en el centenario de la misma por Laura Spiney, que se encuentra en el Ginete Pálido. Pero regresemos al curso. Como una forma de indagar las vivencias durante la cuarentena, la exposición Yo y la pandemia explora tres mundos. Lo emocional, lo social, el del aprendizaje. De variadas maneras vivimos en el lenguaje de tal forma que el umbral le confiere sentido a lo que hemos nominado. La tabla muestra los nombres dados a los mundos por cada grupo de estudiantes del curso. Un universo, un cuarto, emocionario, desenmascarándome yo interno, montaña rusa emocional, en el mundo emocional, no racional, en lo social, enlaces digitales, dinámicas de la comunicación, la cápsula social, una nueva forma de comunicarnos. Dos metros de distancia, por favor. Del aprendizaje, nuevos métodos, en tus zapatos, un nuevo y avanzado yo, juego de roles, rompiendo barrera, tantas emociones que hemos aprendido. Se puede jugar con los nombres dados en los diferentes mundos, por ejemplo, en el mundo no racional. La cuarentena convirtió a mi universo en un cuarto, un emocionario, con su flujo de emociones. Esta óptica pandémica, con sus sensaciones de nueva realidad, que construyen las emociones en tiempos de pandemia, me lleva a una ducha reflexiva que intenta desenmascarar mi yo interno, preso de una montaña rusa emocional de la cual anhelo poder salir. Este corto párrafo tiene la virtud de sintetizar de forma parcial los sentimientos que los estudiantes tuvieron en el confinamiento. Además, ellos en la sesión quinta debían realizar el cartel de la exposición y se les dijo por favor, no den un nombre nuevo a la exposición. Simplemente escojan de los mundos, de los nombres de los mundos que ustedes han dado ya, aquel que creen ustedes que es el más relevante y identifican la exposición. Aquí tenemos tres, un universo, un cuarto, dos metros de distancia, por favor, tantas emociones que has aprendido. El primero es el mundo emocional, del cual se hicieron cuatro, el segundo es el mundo social, del cual hubo cuatro propuestas, y el último, el mundo del aprendizaje, solamente dos propuestas. Y aquí tenemos una mirada a vuelo de pájaro, de tres propuestas de exposición, ya del trabajo final sobre ello y la pandemia. Un nuevo y avanzado yo, se alcanza a ver allí los espacios propuestos, una nueva realidad, la segunda imagen, con los espacios diseñados por ello y los contenidos, y el tercero es, están los propósitos y los mundos de la exposición, un universo, un cuarto. Bueno, si en el trabajo mis estudiantes estuviera sido imposible, a ellos mis agradecimientos. Las vivencias que trascienden el ámbito personal se convierten en prácticas colectivas, ya sea de ciudadanía, de territorio, de construcción de conocimiento. Este tipo de prácticas son realmente la base de la configuración de patrimonio inmaterial, cuestión sustancial, y que como museo tenemos el deber ético investigarla, estructurarla, exhibirla, y para que no se la lleve el viento, el olvido, como ha pasado con tantas cosas. Y ahí el reto. Nos despedimos entonces con tantas emociones que has aprendido. Gracias.